Música No te quieras, y como quieras, mira que yo volví a dos mil, tú lo sabes chiquito Ahí es, ahí es, vamos mi feo, chile, 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 chile Música No te quieras, y como quieras, y como quieras, mira que yo volví a dos mil, tú lo sabes chile Música 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 Y como quieras, y como quieras, mira que yo volví a dos mil, tú lo sabes chile Música 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 Yo siempre voy a desquererme a darme y ahora En el beso de otros hay que ojo Y hasta que te olvides y te haré si asumirás Y ahora en el ser marido me vete escuchando mi amor Ay, 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 no, por favor Buenas noches Yo siempre voy a desquererme a darme y ahora En el beso de otros hay que ojo Ay, 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 no, por favor Ay, 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 ay ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh!